Y a la 1 de 15 minutos de la tarde llegan las cifras a 90 minutos. Aquí están los indicadores económicos de hoy con el patrocinio del Banco de Occidente. La tasa representativa del mercado subió. Hoy se cotiza 2.949 pesos con 33 centavos. Por su parte la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza 2.765 pesos al igual que la compra que se cotiza 2.740. El precio internacional del café se mantiene estable. Hoy se cotiza en 1 dólar con 47 centavos la libra. El euro continúa al alza. Hoy se cotiza a 3.473 pesos. La UBR continúa subiendo. Hoy se cotiza en 251 pesos con 85 centavos. El precio del petróleo WTI subió levemente durante la jornada. Hoy se cotiza en 50 dólares con 37 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar sigue subiendo. Hoy se cotiza a 14,23 centavos de dólar la libra.